¿Qué es la Argentina de Justicia? En la Argentina se respeta, se cumplen los derechos adquiridos y que están establecidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales. ¡Ale, hermanos! Digamos, hermanos, entonces vamos al Congreso, al poder, a las Cámaras Senadores. Digamos con nuestra cocina, hermanos. ¡Arriba los derechos, abajo la reforma! ¡Ale, hermanos! ¡Ale, hermanos! ¡Internidad! ¡Internidad! ¡Internidad, las Cámaras Senadores! ¡Ale a los de Europa! 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 empiecen a ponerse las pilas y a modificar su modo de vivir y actuar, ellos entre ellos se esclavizan y se matan pero ya estamos cansados de ese tipo de pensamientos que son racistas señidófobos, petrógrados ya pasamos la etapa de la esclavitud por eso les venimos a pedir escuchen a las abuelas escuchen a los abuelos aquí en este momento hay más de 20.000 años de conocimiento y sabiduría para sanar nuestras relaciones y para volver a la conexión con todo lo que es vida y eso va a quedar para las futuras generaciones, para estos niños van a vivir en una Argentina sin peligro y Argentina va a levantar el mundo ese es el mensaje que está teniendo en las montañas de los abuelos que están esperando una respuesta una respuesta positiva que diga al pueblo brasileño no se nos detiene más no se nos detiene Gracias por ver el video.